Hermosísimo invierno, se está haciendo notar, hemos tenido mañanas extremadamente frías, hemos pasado al calor, y hay lamentablemente mucha gente que vive en la calle, que duerme en la calle, jóvenes, adultos, adultos. Todos los años, siempre, las organizaciones sociales, se suman a algún programa de gobierno, sea municipal o provincial, para colaborar con este plan de abrigo para que al menos la gente que está en situación de calle tenga una colcha para taparse, o algunos, como en este caso, sacarlos de la calle esa noche, brindarles un espacio físico, y que puedan evitar y paliar un poco la situación que tienen respecto del frío y la calle. Por eso estamos hoy en contacto con Susana Beatriz Flores, que es la presidenta de la Fundación Salud y Vida, de acá en la ciudad de Salta, miembro de la Federación de Organizaciones Sociales de Salta. ¿Cómo te va, querida amiga? Hola, ¿qué tal, Pabrito? Buenas tardes. Pero bien, nosotros muy orgullosos y contentos, porque yo le cuento un poco a los que nos están escuchando, que la Fundación Salud y Vida ya es parte del operativo abrigo, que viene realizando atenciones sanitarias con la brigada de primeros auxilios en calle, para la cual se necesitan muchas donaciones de ropa, de abrigo, de varón, de mujer, etc. ¿Por qué no nos contás un poquito vos cómo es el vínculo que tiene tu fundación, la cual presidís, con Desarrollo Social y las organizaciones sociales en el operativo abrigo? Bueno, mira, yo cuento, a través de la Universidad de Salud, habían hecho un plan que proviene de lo que es el material para realizar las curaciones y todo. Y bueno, eso fue la Universidad de la Fundación, como somos un equipo de enfermeros, quisimos colaborar y aportar un granito más de arena a las necesidades del local. Susana, discúlpame, ¿vos estás cerca de una radio en este momento? ¿Cómo? ¿Estás cerca de una radio? No, tenemos una tele acá. Ah, se escucha. Porque se está acoplando el teléfono y te escuchamos muy mal. ¿Podrías bajar un poquitín el volumen, por favor? Bien, me alejo de la tele, ahora. Ahí está, ahora sí, ahora está perfecto. Gracias. Ahí está. Sí, nos decías. Sí, ahí está, ahora me escuchas bien. Impecable. Perfecto. No, yo te decía que nació como iniciativa de la fundación, poder aportar con un granito de arena a lo que es la necesidad en la calle. La municipalidad, gracias a Dios, nos ofrece, nos lo hicimos, porque todo esto nosotros lo hacemos a pulmón. Hola. Hola, hola. Hola, sí, me escuchas. En nosotros nos quedamos. Ah, en nosotros. Bueno, no, te decía que hacemos esta actividad a pulmón. La municipalidad nos ofrece, sí, nos da un poco de elementos y de instrucciones. Y, bueno, nosotros salimos a hacer todas las curaciones, les llevamos algo de café, les llevamos algo de comida. A esas personas, pero no tienen la ventaja de no tener el fecho. Como para que tengamos un poquito más de idea la gente, ¿cómo es un patrullaje de ustedes? ¿Es a la noche? ¿Es durante el día? ¿Cómo salen a trabajar? ¿Cuántos voluntarios pueden encontrar identificados con tu fundación, por ejemplo? Bueno, somos 12 voluntarios. Nos dividimos en tres grupos. Por ejemplo, el miércoles hicimos los tres parques San Martín. Hoy lo vamos a hacer todo lo que hay en la avenida concéntrica. Sí. Y, bueno, el lunes que viene nos iremos a la parte de los dos monumentos. Los monumentos buenos y el monumento 20 de febrero. Ah, bien, bien, bien. Contanos un poquito, ¿cómo las recibe a ustedes, a la gente de la fundación, cuando van? Gracias a Dios, bien. Ellos no tienen problemas, nos reciben bien. Dicen, bueno, qué bueno que el jefe no se activa, que muchas veces hay gente que no lo tiene en cuenta. Así que las personas indigentes están contentas. Ah, me parece una buena idea. Me imagino que este tipo de trabajo, que es sacrificado, porque la verdad que salir, ya sea caminando o en vehículo, hasta altas horas de la noche. Sí, no, sabes, Pablita, nosotros nos manejamos caminando, ¿no? Sí, no, que en esta tarea la tenés que hacer caminando, salvo que haya un vehículo para llevar las frazadas o la gente que vas encontrando por la calle. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, como te decía, nos hace falta bastantes remisiones. Hay veces que no nos alcanza. Salimos con una cantidad y no nos alcanza. Tenemos que volver de nuevo porque nos retiramos más o menos entre las una y dos de la mañana. Estamos ya volviendo cada uno a su domicilio. Pero vuelven con el corazón lleno, me imagino. Obviamente, que no se compara ver con realidad, y decir, bueno, les curé por la menos medida de la infiel, también las medias. Es increíble lo que se hace. Contales un poquito a los oyentes, cuando vos estás en la calle, ¿qué es lo que más encontrás? ¿Adultos, niños, jóvenes, adultos mayores? Porque está bastante repartido, digamos, en cuanto a la gente. Sí, 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 es verdad eso. Sí, podemos encontrar incluso familias enteras en la calle. ¿Familias enteras? Familias enteras, sí. Si hay un matrimonio, está una pareja. Tienen sus dos hijos y ella está embarazada, ¿no? Esa jamás se hizo un control. ¿A dónde están ellos? ¿En qué parte de la ciudad? ¿Viste la parte de la fiamas? Sí, la fiamas. ¿Subiría y amiguinos? En la subiría no, porque hay otra fiamas en el Parque San Martín, pero donde dice Beatriz en el Subiría y amiguinos. Exacto, no, en la fiamas del Parque San Martín. Ah, el Parque San Martín. Ahí están en situación de calle. Exactamente, ellos están en situación de calle. ¿Ustedes cuando los detectan, Susana, querida, le avisan a la gente de la municipalidad, cómo funciona el tema? Sí, nosotros llevamos semanalmente un informe y les avisamos, ¿no? A veces ya nos ayudan. Aparte de esto, por ahí llamamos a la policía para que traten de llevarlo a los albergues. Pero, bueno, hay veces que la policía se demora, pero bueno, ellos están haciendo también su parte. Bien. ¿No encontrás reticencia en cuanto a que la gente quiera salir de la situación de calle? Porque a veces nos ocurrió hablar con otros entrevistados y me decía que la gente por ahí no quería salir de su situación de calle, pero ya cuando hay niños es más complicado. ¿Vos encontraste algún caso así? Ah, ¿sabes en qué encontramos reticentes? Cuando uno por ahí les dice que quieren y los llevamos a los albergues, por ahí ellos dicen, no, que nos llevan, pero después nos dejan solitos, ahí encontramos reticentes. Ah, perfecto. Ellos dicen, no, es muy lejos y no nos traen de nuevo hasta acá. Tenemos que volver con nuestros propios medios. Bien. Susana, ¿cómo te va? Te saluda José Aguilera. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te hago una pregunta. Si alguien se quiere sumar a esta Fundación Salud y Vida, ¿a dónde puede ir? ¿A dónde se puede acercar? ¿Cómo se puede comunicar con vos? ¿Nos podés contar un poquitito a todos? Sí, perfecto. Ustedes ya tienen mi número y no se acercan a Pellegrini, no se acercan a Pellegrini, no se acercan a Pellegrini, no se acercan al frente al supercomodio. ¿Pellegrini? 988. Ajá. 988. 988. Exacto. Frente al supercomodio, digamos, la marca, porque justito al frente por la Pellegrini es un local que... El cliente tiene un local comercial, ¿no? Sí, ahí hay una periferia, a la vista estamos en el servicio. Al lado están ustedes. Muy bien. Bien, ¿algo más para agregar, querida amiga? Sí, mirá, quería ver el tema, como te decía, de las donaciones. Nosotros ahora le vamos a llevar café, le vamos a llevar algunos mellos que encontramos nosotros. Ajá. Y, bueno, por ahí, algo pan, no haría falta para darle. Logramos conseguir en las cuartas bandezas, así que vamos a llevar hoy bandezas. O sea, que también están intentando darle algo calentito a la mañana, o a la noche. Exactamente, sí, sí, sí. Y después, bueno, si se podría ver por este medio, qué pasa con esto, porque también sabe si no habrán estado y documentado. Hay varias personas que están documentadas. Estaría bueno eso. En eso te podríamos colaborar nosotros. Sí, pero dice que, bueno... Si vos tenés los datos de pila, menos de la gente que está documentada y dónde encontrarlas, podríamos usar algún tipo de gente conocida dentro del registro civil, inclusive la misma doctora Antacle, para que se le comience a dar algún tipo de solución, porque no todo es cuestión de pasar por el registro civil. Exactamente. No, aparte de eso, la misma situación nos cuentan ellos que hicieron que se pierdan los documentos. Y cuando les refieren de atención en el hospital, no los pueden acceder porque no tienen los documentos. Claro, pues le expliquemos también a esa gente que el que perdió el documento está documentado. Es un ciudadano argentino. Hay muchos indocumentados que tienen que tomar otra vía judicial con reconocimiento y es más difícil. Igual, vos que tenés ese dato, obviamente sabés dónde mandármelo o ponerlo por WhatsApp en el grupo La Federación. Y sí, ahí indiscutiblemente tenemos que estar dando una mano para que esto entre en vía de solución. Ok. Ok, perfecto, perfecto. Listo, mi querida amiga. Muchísimas gracias por estos minutitos. Bueno, muchísimas gracias a vos, Paulito. Te agradezco por hacerme ejercicio esto. Y bueno, nosotros estamos de esta noche ahí desde las 9 hasta las 10 de la mañana. Intiene pasar a hacer caso y vamos a andar. Estamos solos con el Ambo Azul. Pellegrini 888. Sí, ahí está. Exactamente. Susana Beatriz Flores, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Te felicito por el programa. Gracias, muchas gracias. Bien, estamos en contacto con Susana Beatriz Flores, que es la Presidenta de la Fundación Salud. Gracias.